Nos vamos al coche de gatilla, jajaja Si cuando salga se va a llevar una sorpresa, alguien le ha robado el coche Vamos a ver el coche que lleva, la verdad Que es eso por cierto Creo que tenemos aquí, que es ese símbolo Símbolo, de que es esto Son estos dos tíos No ¿Arriba? No se, pues arriba ya no me lo han hecho subir Ah, es un cartel, vale, vale Solo son los carteles de las carreteras, creo Creo Bueno, el dedito está por aquí Dejé la cuenta de la bancaria Oh, eh No quería No quería la cuenta bancaria ¿Sabes qué? Los mentirosos me cabrean. Mira, yo... ¡No me ha castañado, por favor! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Pues ahora! ¡Delincuente neutralizado! Mientras que nada, voy subiendo la reputación, ya que estamos. ¡Eh! 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 ¡Zunrim! Vamos a ver qué coche es ese. ¿El Puntes lo podremos comprar? Me da que no. ¿Es este? ¡Ah! ¡7500! Sí, puedo comprarlo. Vamos a pedirle, ya que estamos. Tus deseos son órdenes. Hombre, no las... tampoco te has pasado de lejos. ¡Esta vez! Bueno, no está nada mal. Oye... Pues así no puedo subir por el lado de... ¿El conductor o qué? ¿El conductor o qué? Bueno... ¿La misión? ¿Dónde está? Pues tirando mis tos para allá. No. 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 Mierda, que era por allí. Jodido coche ¿Qué podría hacer para meterme mejor? ¿Alguna otra alternativa por al lado? ¿Te acuerdas de mi vida? ¡Qué poca educación! ¡Ey! ¡Algo debe cambiar aquí! ¡Voy a recoger mis cosas, tío! ¡Me largo de aquí! ¿Herdes de aquí? ¿Vale? Duermo con él, duermo con él. ¿Vale? Por eso mismo, porque me tratas como... ¡Vente a paseo, te vuelo los sesos! ¡No se explota, cabrón! ¡No se explota, cabrón! ¡Está despejado! ¡Voy a mirar por otro lado! ¡Para que esté despejado, iré por allí! ¡No veo nada! ¡Voy a mirar por otro lado! ¡Voy a mirar! ¡Dejadlo por ahora! ¡Pero mucho ojo! ¡Aaah! ¡Es de proximidad! ¡Así que jodete! ¡Atención! ¡Está despejado! ¡Mierda! ¡¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Por aquí no hay nada! A otra cosa. ¡No! ¡Oh! ¡También explota conmigo! ¡Qué bien! Imaginaba que contigo mismo no explotaría. Pues qué putada. Todavía no están tan chetos como pensaba. Pero mira, si el que puedo usar es esto. Ah, ya los tenemos todos. Fichados. Es que cómo entraría sin que... Una prohibida. ¿Crees que estoy aquí por diversión? ¿Dónde están los señoras? Ah, ¿los señoras están aquí? Ah, somos esos honestos, joder. Ven para acá afuera. Espera. ¿Hay algo por allá? Pues vale. ¡Oh! ¡Ah, mierda! Mira que todos esos estaban distraídos. ¿Qué es eso? No parece normal. Vale. Vale, sabía que no me vería. Genial. Lo que nos faltaba, joder. ¿Alguna cámara? Tenemos que buscarlo. ¡Vamos por allí! ¿Dónde la anexa se ha metido? Ojalá. Parece despejado. ¡Ven por allí! Mierdas, este. No sé de tan buena opción que me pensaba. No tengo nada. Voy a mirar por ahí. No tengo nada. Voy a mirar por ahí. Por aquí no hay nada. A otra cosa. Vale. Mierda. Hay mucho menos camino a lo que pensaba. Pero creo que puedo volver a subir. Correcto. Vale, es que... ¡Atención! No hay cámara. Ah, sí, sí que hay una cámara. No tengo nada. No veo nada. Voy a seguir. Parezca despejado. Bien por allí. Entra ahí dentro. Vamos, hombre. No podemos parar. Buscad por ahí. Por aquí no hay nada. A otra cosa. Por aquí no hay nada. A otra cosa. No veo nada. Voy a seguir. Por aquí no hay nada. A otra cosa. Ojo. Bueno, todos los tengo ahí un poco. No veo un pimiento. Voy a mirar por otro lado. Por aquí no hay nada. A otra cosa. Mira, cosas donde tendría que correr concretamente. Por aquí no hay nada. A otra cosa. Mira, mientras los distraigo así. Creo que me puede joder aquí. Excelente. No tengo nada. Voy a mirar por ahí. Parece despejado. Iré por allí. Pero no sé a dónde coño tengo que ir. ¡Ah! 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 Tengo una idea. La típica de... ¿Se va a salir tú? Vamos. ¡Ah! ¡Coño! ¡Párate mejor! Así me gusta. ¡Mierda! Fíjate en la carretilla elevadora, Iota. ¡Nos acribillan! ¡Es verdad! Ah, ya, espérate Así no era Así No Así tampoco Espérate, claro No No, a ver Vamos a ver Claro, si iba así esto Sí Y ahora esto así Mierda La verdad que me viene por aquí Entonces necesito que venga aquí, ¿no? Y esto así Pero también de arriba Vale, así Ya necesito que esto gire Porque esto se lo voy a poner así Y ahora esto así, vale Sencillo, más o menos Buenas historietas No, estaría yendo a los correos No se espía lo que miramos Totalmente Vale, ahí vamos Está hecho, chicos ¿En serio? ¿Diez millones de dólares al año Y no sois capaces de coger una puta pelota? Suicidaos ya, pedazos de mierda Ah Y cabrón No, no, no ¡Costituta! ¡Helrix! Sí, cabrón, se está plantando amarilla Fielrón 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 Pues parece que ya tenemos luz. Y ahora habrá que huir de aquí. Si no, desde luego. Una topper. Perfecta. Bueno. Creo que... Nos dejaremos por aquí. Y continuaremos en los próximos desplazos.